Hola mis amigos Hola mis amigos, ¿cómo están? Pues me vine hoy, estoy en el municipio más joven de Cundinamarca, en el Rosal Cundinamarca, es un municipio que tiene 22 años. Me vine a acompañar un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, de Colombia, con sede en Bogotá, estudiantes de recreación y turismo. Estoy con una amiga acá de la casa, con Alejandra Lancheros, y venimos a hacer una actividad bien chévere, recomendada, y sobre todo pues a darles a conocer cómo se llega a Agua Caliente. Es un sitio que está ubicado acá en el Rosal, muy adentro del Rosal, límite, con el municipio de San Francisco. Realmente aparece dentro del inventario de sitios naturales turísticos de los dos municipios, tanto de San Francisco como de El Rosal. Así que les voy a contar cómo llegar allá y sobre todo, vamos a mirar en qué estado está, para que cuando vengan ustedes lo visiten, tengan en su cabecita, sobre todo recoger la basura que dejan allá, subirla hasta un punto, como estábamos los días, subirla hasta determinado punto, y así colaboramos con el medio ambiente, y no solo del Rosal, de San Francisco, de este sitio, sino también de nuestro planeta. ¡Gracias! ¡Gracias! Para llegar al pozo de Agua Caliente, acá en el Rosal, se pueden ver ahí hasta una parte que llega el camino, y de ahí para acá pues baja uno casi que por una quebradita, ya empieza un sendero ecológico, que se empezó a construir más o menos en el 2008, por parte del municipio de El Rosal, pero pues como estos predios son privados, alcanza a llegar hasta acá, porque ya no pudo hacer más intervención el municipio de Atiqueda. ¡Gracias! ¡Gracias! Mis amigos, hemos llegado a el punto de Agua Caliente, es este, realmente no es tan grande, aunque ya había tenido la oportunidad de venir alguna vez, algunas veces, originalmente es este, el pozo de Agua Caliente, el agua caliente de donde sale, de acá, no es agua azufrada, no huele, no huele a azufre, se dice que es agua que sale de la montaña por un fenómeno natural, algunas leyendas dicen que por un meteorito que cayó en la vereda Buenavista, que abrió ese hueco que no sé si lo vimos en algunas de las imágenes, eso hizo que se fracturara la placa, la placa terrestre, y se filtrara esa agua totalmente casi, podríamos decir algo así como que del centro de la tierra, entonces por eso es que sale así de caliente, es realmente agua hirviendo, y se mezcla acá con agua fría para bajar un poquito la temperatura y no quemarse uno. Pero, me encuentro también que se abrió este nuevo, este es artesanal, como ustedes se dan cuenta, hay gran cantidad de basura, allá, acá, arriba, ya lo vimos en la parte destinada para camping, no puede intervenir como tal ni la administración de San Francisco, ni la administración del Rosal, ya que este es el límite de los dos municipios, pero, pues, los dos son predios privados, pero lo que sí se está intentando desde Rosal, es que surjan proyectos turísticos que realicen el acompañamiento hasta este sitio, para que sea de una manera controlada, por lo menos el camping, y el acceso acá, y que no quede siempre esta basura. Damos inicio desde acá entonces con el Basura Challenge de los estudiantes de Recreación y Turismo de la Universidad Pedagógica de Bogotá, en compañía de la Oficina de Turismo del municipio de El Rosal. Así que, les muestro cómo está en este momento la basura que hay, no hay mucha realmente, pero vamos a ver cómo queda después de la limpieza que le van a hacer estos estudiantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero para los que vengan a conocer, acampar, a pasar un día acá en este sitio, queda limpio, por favor. La recomendación siempre es que cojan su basurita, la depositen en una bolsita, y la suban hasta la escuela, la primera escuela que hay hasta donde llegó el vehículo, y ahí pueden depositarla en un container para que la recoja la empresa de servicios públicos del municipio de Rosal. Aquí abajito, allá abajito donde ven el humito, está el pozo de agua caliente. Después del basura chalen, así queda agradecimiento a los estudiantes de recreación y turismo de la Universidad Pedagógica de Colombia, con sede en Bogotá. Este sitio bonito, de verdad. Así que la invitación para que vengan, conozcan, pero sobre todo que lo dejen así como lo encuentran. Si lo encuentran sucio, recojan la basurita y la suban, la suban hasta el sitio. Ya les voy a mostrar hasta dónde se puede llevar la basura para que ustedes, por favor, la suban. ¡Suscríbete al canal! Llegamos, hasta acá se puede subir la basura. Esta es la escuela de Honduras chingafrío. Acá hay un container. ¡Suscríbete al canal! Mis amigos, completamos este basura chanel. Acá en el municipio del Rosal, agua caliente. No les olvide, recomendadísimo que lo visiten, pero por favor que dejen limpio el sitio. Hasta acá pueden subir la basura. Está ubicado este container, acá al lado de la escuela, de la antigua escuela de la vereda Honduras chingafrío. Aquí encuentran una tiendita también, para que hagan el gasto, lo que quieran. No se les olvide, no se les olvide seguirnos, darle like a este video y nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao.